¡Hola, Tauro! Hoy es martes 30 de abril de 2019 y, por lo tanto, último día del mes. Estás en un ciclo de cambios positivos donde lo mejor puede suceder en tu vida, inclusive aquello que pensaste que no podría ser posible. Dentro de varios días comenzará una etapa muy poderosa, bien entrado el mes próximo, y con la misma cambiarás de forma de ver algunas cosas, con una óptica distinta y un dinamismo diferente dentro de tu vida. Ahora te envuelve un tono dinámico que te ayudará a salir muy bien de tus propias dificultades. Pon en marcha la naturaleza calmada, analítica e inteligente de tu signo taurano para que tu pareja sienta el amor que le profesas con el tono seguro que sabes impartir a todo lo que haces. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si en días pasados te has sentido mal de las vías digestivas, en días posiblemente se deba algún tipo de cambio que hayas introducido en tu régimen de alimentación que una vez que esté corregido te mejorará notablemente. En cuanto al trabajo, se avecinan unos días muy exitosos en tu trabajo y también la consecución de un empleo si eso es lo que buscas en estos momentos. No te inquietes por algo que pasó recientemente en tu vida laboral ya que todo se estará solucionando en próximos días. A nivel económico, recibes una grata sorpresa económica y un dinero inesperado que tendrás en tus manos muy pronto, inclusive durante estos días, que sobre todo puede ser la causa de tu gran esfuerzo. Por ejemplo, si has estado trabajando duro en algún proyecto o si consideras que debes solicitar un aumento por tu propia valía, estás en una época excelente para ello. En cuanto al amor, no descuides tu relación actual por estar ocupándote de muchas cosas ajenas porque el amor demanda dedicación y sencillez, pero también cuidado, constancia y solucionar esas pequeñas cosas que cada día pueden ir surgiendo, pero con amor y delicadeza. Si estás soltero o soltera, pronto descubrirás que el amor siempre ha estado más cerca de ti de lo que podías haber pensado, pero quizás por estar pensando en otras cosas o por estar demasiado enfocado en tu trabajo o en tus responsabilidades, tal vez no te has dado cuenta de ello. Déjate llevar, queda con la gente a la que quieres y verás como entre ellos surge algo interesante. A nivel energético, hoy tu energía es mediana, no tienes ningún sobresalto. La verdad es que vas a tener una energía estable todo el día. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sentido de la agudeza y observación que están en un excelente momento. En negativo, lo que tienes que evitar es tratar de quedar bien con todo el mundo, descuidando tu tiempo y tus propios intereses. Y cuidado con los temores infundados, las sospechas y desconfianzas y las suposiciones. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día excelente en todas las áreas. Creativa, mental, verbal, si tienes que hablar en público va a ser un día excelente, si tienes que hacer un examen oral o hablar ante una audiencia va a ser fantástico. O sea, hoy prepárate bien las cosas que tengas que hacer porque sea donde sea, estés en el punto en el que estés, va a salir a la perfección. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día excelente, fabuloso y con una energía maravillosa. En segundo lugar, con personas del signo de Géminis, hoy con Géminis tienes un día maravilloso con mucho sentido del humor y creatividad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, hoy con Libra fluyen las soluciones. Si necesitas un consejo práctico, una idea para hacer algo diferente, Libra. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Tauro. ¡Hasta mañana!